Dice que yo soy Next, pero no me pone a pelear Esta porquería Espera, ahora me dio 49 segundos mas Diabolo Hay 3 down eh Va a faltar uno, va a faltar uno Los 4 Mamá huevo Buena Sorry A los 4 me lo lambi yo Si no, el lo hizo los 4 A mi nadie me salió down que ni ni yo Ah Eh, me dieron 4 muertes Ustedes que saben No, no, no Lo dieron, pero yo lo voy Yo lo voy Yo lo voy